El calor ya es insoportable en las calles de Colima y para refrescar el cuerpo no hay nada como una rica limonada acompañada de chilito piquín para enriquecer su sabor. A través de esfuerzo y dedicación, José Antonio y su esposa buscan conservar este negocio tradicional que inició su padre hace 45 años. Ya encarrerados, olvidándose un poco de la dieta, también se antoja unos duritos con chile, limón y sal, un gusto culposo que se debe dar uno de vez en cuando. Si no hay duritos, no está la bebida, o sea siempre siempre se llevan el durito con su salsita y la bebida para refrescarse y quitarse un poco lo enchilado. El durito es algo también como que la tradición, compras la bebida y llevas tus duritos. Estas delicias se pueden disfrutar todos los días en el jardín del centro de Villa de Álvarez. José Antonio y su esposa siempre tendrán la mejor sonrisa y amabilidad para sus clientes. Los duritos no hay discriminación, los niños y los adultos a ambos nos gusta, yo creo que la diferencia sería en salsa, a los adultos siempre más salsa y a los niños más chamoy, pero en cuestión de duritos, tanto grandes como niños, es bien aceptado. Manuel Pozos, Mega Noticias